En Medellín, las intervenciones en contra del loteo ilegal no paran. Recordemos que Hora 13 Noticias denunció los 65 puntos críticos que hay en la ciudad y alertó sobre la presencia de 31 estructuras ilegales que estarían detrás de este negocio. En San Antonio de Prado, la administración adelantó un operativo de control. A pesar de que los ilegales saben en qué día, hora y lugar hacen el loteo ilegal, las autoridades ya tienen identificados la mayoría de puntos críticos de invasión. Estas estructuras comercializan terrenos entre los 500 mil y hasta los 10 millones de pesos. Desarrollamos en el sector de Montañita, en el sector de San Antonio de Prado, sensibilización a la comunidad contra la venta y el loteo ilegal. Desarrollamos 22 suspensiones de obra y dos demoliciones en el sector. En el corregimiento de San Antonio de Prado son dos estructuras las que estarían detrás del loteo ilegal. Se trataría de Limonar 1 y Limonar 2. Las autoridades alertan porque no solo venden el lote, sino que también estarían extorsionando a los residentes en temas de seguridad y materiales de construcción para su edificación. Invitamos a toda la comunidad a ser conscientes del loteo ilegal y informarse en la corregiduría de cada uno de los territorios frente a este fenómeno ilegal. Durante este año se han efectuado 853 remociones ilegales, permitiendo la recuperación de más de 20.900 metros cuadrados de terrenos invadidos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.